Música Hay una cosa que busco un hombre Que juega a PUBG en pleno 2019 ¡Gloria conchetumare! Así que hoy día les voy a mostrar como mierda Se gana en este juego culiao Vamos Esta media pixel a la luna La weá es fea Con razón este juego culiao se esta muriendo Uuuuh Puta que mete bocho esta moto culiao ¡Suscríbete al canal! 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 Ya Mauro, ahora necesito que me dis tu fuerza Ya Bueno, para los que están viendo este video, culiao, es porque No he podido terminar una partida decentemente Y el Mauro se ha prestado para verme y elevarme No sé si tenemos mucha ayuda Pero vamos a intentar a ver que podemos hacer Con tu apoyo moral yo he logrado grandes cosas Solamente contigo viéndome ¿Como qué? Como mi primera paja por ejemplo Ahora si la voy a hacer Esperemos que sea mejor que la otra vez porque Hicimos una partida de prueba y no fue muy bueno No, es que esas armas, culiao, no Echale la culpa a las armas Ah, bueno Uy, pero si yo nunca voy a hacer un round en este juego Pero ahora si he ganado A mi el único El único juego que me han dicho que tu Eres bacana, ha sido una forma Impresionante En el Monster Hunter Nosotros culiao estábamos hablando un día y el guan prácticamente No, ah si, el Rodrigo así ocupaba con el martillo Y yo jamás había visto un culiao que ocupara también esas armas Es que a ese guan le gustó verme agarrar el mazo y moverlo de la forma que lo muevo Como que lo excitaba, ¿cachai? Si, impresionado Nunca, nunca había visto un agua así Nunca había visto un guan agarrando el martillo con tanta fuerza Yo no creo que llegue el invierno, no me gusta ¿Por qué, guan? No me gusta el invierno No me gusta el calor, esa es la verdad, guan Yo siento que prefiero sufrir calor extremo a frío extremo, guan Es que sabes que la... Por ejemplo, cuando tú entais con las huevas pegote en invierno Como que no la sufrís tanto, guan, ¿cachai? Como que puede pasar días antes de que tengáis que darte cuenta así como Oh, me tengo que bañar O sea, si soy un guan cochino, ¿cachai? Claro, no como nosotros, guan No, 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 yo de hecho yo me baño todos los días, guan Ahora Todos los jueves Todos los días jueves No, ahora si estás cochino Yo jamás he podido jugar decentemente ningún juego con teclado, guan Es que no sé, guan Es que este juego, por ejemplo, no tiene cross con el de Xbox 360 Porque tiene unas desventajas los guan que juegan en PC, el PUBG O sea, que juegan en Echo Y el poder de reacción, ¿cachai? Por ejemplo, esto, mira Así ¿cachai? O está, o está apuntado así, ¿cachai? No, no se puede hacer tan rápido con joystick Porque el joystick, por más que queráis, nunca va a tener tanta sensibilidad como el mouse Aunque he visto, bueno, unos guan que son terribles dioses jugando Sí, pero eso es como la excepción, pues bueno, así como Hay guan que son Han logrado ser como campeones o de los primeros lugares jugando juegos de PC como control Sí Sí A ver, son guan No, guan, guan Lo he visto Pero son guan excepcionales como ese guan que es ciego y se dio vuelta en local y no está ahí Ah, es que, mira, si Es que soy que... Con save state, sí, po Pero... Pero igual tenía que... Sobre todo en las batallas con jefe, seguía por los sonidos Yo creo que tenís que ser ciego para que te guste ese juego Jajaja Oye, a todos estos, ¿no? No hemos terminado de jugar esa hueá Eh... Mira, lamentablemente estoy pensando... ¿Ahora podríamos grabarlo, guan? Verdad, guan Sí, podríamos grabar Podríamos grabar varias guas que hemos dejado botar ¿Sabéis cuál es el único problema? Que no me gusta el localín al tiempo Puta, guan, ¿en serio? No te puedo llegar a creer, guan Pues es verdad A ver, pero... El localín... El localín al tiempo El localín al tiempo, buena Jajaja El localín al... El localín al tiempo es mejor que el... Que el otro hueá del mayor hace más De todas maneras De todas maneras O sea, el otro hueá es peor todavía El otro hueá... El otro hueá... Mira, si... Si la... Si el localín al tiempo es caca La otra hueá es como... No sé, hueá A ver, ¿qué podría ser? A ver... Puta, no se me ocurra en este momento Mira, si... A ver... Deja de pensar algo, ¿verdad? Que estoy looteando Y creo que... Si, eso... A ver... Si el localín al tiempo es caca... Ehhh... El localín... El... ¿Cómo se llama? El Major and Max es como... Ehhh... Un mojón de un hueón con hambre O sea, no es nada La hueá... La hueá... No, pero me gusta el juego No... Y... Y me imagino vos que... Es una de esas hueás que... Fui conversar con algún hueón gamer Que le gusta Zelda Y a la mayoría le gusta ese juego, po, hueón Si Tiene que ser un buen tema de... Para empezar la conversación o una discusión La verdad es que no, porque siempre cuando dices así como... Oh, a ti... Oh, y es Zelda... No, no me gusta Así como pero hueón... No, que... No... No, no, no puedo darle a pasar ese juego Y sabes que yo cuando era chico... Yo cuando era chico como que... De cierta manera como que lo disfruté Pero siempre había algo que no me gustaba, bueno Y... Era que hicieron algo tan maravilloso con... ¿Cómo se llama? Con los Zelda antiguos Y tuvieron la oportunidad tan hermosa De hacer algo bueno con ese juego Algo realmente bueno ¿Cachai? Algo que... Aprovechara el 3D, hueón Y pudieran sacar nuevas mecánicas Pero no Eso le dio la pauta... A los... ¿Cómo se llama? A los demás juegos Para que siguieran siendo una mierda también Claro, porque tuvieran las mismas fallas de diseño, hueón Bueno, y eso al final lo terminamos arreglando ya con el... Breath of the Wild Sí Pero yo creo que ahí se fueron muy al otro extremo, hueón ¿A qué te referís? A que... Es como que... O sea, por lo menos es mi sensación de que... Los dungeon... Son muchos, ¿Cachai? Pero ninguno realmente memorable ¿Me entendís? Como que... Es más minimalista el juego y eso está bien Pero es demasiado minimalista Sobre todo en los ambientes Hay como muchos espacios donde no hay nada, ¿Cachai? Siento que tiene el mismo problema que tiene el... El Metal Gear Solid 5 en el mundo abierto Ah, bueno Es como mucha vacidad Por eso dicen que la... ¿Cómo se llama? Que el género del sandbox se está muriendo, ¿Cachai? Sí, hueón No, hueón No, hueón Todavía no... No me logro convencer de lo malo que es el Metal Gear Solid 5 No, yo tampoco Y nunca lo voy a superar Y hay videos, hueón de hueones... De cinco horas analizando, hueón No sé por qué falla el juego, hueón Y... Y todo, hueón Mira, mira, hay unos hueones pelando aquí ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Hay un hueón ahí detrás de la pierna, mira La tira su suave granada, mira ¡Copy! Oh, coche, no le fallé ¡Copy, de nuevo! ¡Puta la huea! ¿Está bien a mover o no, campero culeado? ¡Uh, coche de tu madre! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué puede ser, hueón? No, me está disparando otro culeado, hueón Yo estoy jugando un poco el Apex Legends Ah, hueón, es bacán el Apex, hueón Si queréis podemos jugar un ratito después Pero no... No, si no lo tengo en el PC Ah, no Lo tengo en mi guitarra, perdón En el Play 4 Ah Ah, ah Todavía no ha vuelto esa talla, hueón No, hueón Murió, pero la acabo de revivir ¡Concho, tú eres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Dios! No, hueón No, hueón No, hueón No, hueón Le había pegado un headshot al hueón Que está detrás Fue mejor que la otra vez Está subiendo efecto a esta hueón Que el Metal Gear 5 sea como la reverenda Tula Es porque Por el sandbox El sandbox mató a Metal Gear 5 Y estoy seguro de esa hueón El sí, porque sabéis que Sabéis que tiene varios problemas de diseño Que son totalmente estúpidos del Metal Gear Por ejemplo Están las misiones principales Que están ahí Y hay misiones secundarias Lo cual está bien Porque por ejemplo en el PC Igual había misiones secundarias Pero Hay misiones secundarias Que las empezáis Y se transforman en misiones principales a la mitad Entonces como que No tiene ningún sentido esa hueá Es que tenías que darte horas de jugador Podrían haber hecho la historia La historia normal Así como cinemática Y hueá separadas Completamente separadas De misiones secundarias Habría estado bien Pero Pero no Pero no hicieron eso Pero no La nación de Konami atacó Si Yo no sé quién tuvo más la culpa ahí Si Hideo Kojima O Konami Eh Yo creo que Mira, ¿sabes qué? Muchos dicen No Konami culiao Que lo apuraron Pero ¿sabes qué? Yo creo que un hueón Como Hideo Kojima No está ni ahí Con Hacer hueás por plata Y a esta altura Me ha dicho No creen ¿Cachai? Yo no estoy así como para quitarle un poquito el mea culpa al culiao Porque todo Como que le chupan el pico Siempre le echan culpa con Pero ¿sabes qué? Si yo soy un artista hueón Y Y el hueón que quiere que yo haga la hueá Me está apurando Yo por hacer la hueá rápido Yo por hacer la hueá rápido Maya perdón Pero prefiero no hacerla Hacerlo mal Pues bueno Si ¿Cachai? Es que hacer la hueá se estaba Como que se había demorado mucho ¿Cachai? Y Si más encima ese fue otro bodrio más Pues bueno Si la hueá no es nada Pues no dura No dura nada Si eso Iban a ir juntos Iban a ir juntos Simplemente cortaron esa parte Que está ahí para venderla por celular Ahora Espero que no le pase lo mismo con este otro juego que está haciendo De Strunding No, no creo No creo No creo Venga pa'ca Y Y Y a calidad de hueón Lo han jugado Pero no han mostrado nada Así como que el hueón invita a sus amigos a jugar Ya Y Y pone capturas de pantalla en el twitter Con los hueones jugando así Pero no lo demuestra ni una hueá Culeo telemarico Está creando hype no mal conchacobar Todavía Si hueón pero lleva como 3 años creando hype No Llevamos como 3 años Y nadie sabe de que se trata la hueá Te imaginas Te imaginas Sería chistoso igual que el juego culeo afuera como la tula Así como Algo van hablando así como de Las conexiones Y Y Y la Claro los hilos de la fría Y ella dice un montón de hueadas de metáfora Y después así la hueada es como el culeo O el Metal Gear 5 La resurrección Claro Y te van a vender el prólogo por separado Claro La otra vez alguien me preguntó Oye accidente se escribe así Con 2D accidente No hueones con 2C Por eso A Accidente Accidente Hola hueermos Que huea Pensaba que estaban hueando Es que Es que que te da para pensar una huea así hue No sé hueón No sé hueón Oh cabro culeado Que hueón fea hueón Que hueón fea hueón Estoy muerto hueón Y Necesito Charlas culturales en PUBG hueón Si, weón no es la primera vez que, weón se pasan jugadas raras jugando este juego De ahora en adelante voy a jugar contigo viendo A ver si logro atestiguar una victoria Weón, esta otra, o sea es que la otra vez cuando empecé a grabar esta wea hermano Y, chucha Weón, dije ya voy a hacer como Voy a grabar así como O sea voy a jugar una partida así antes de empezar a grabar Conchetumare, era temprano, weón Y no gané conchetumare, weón Gané y no lo grabé, weón Uuu, ganaste, weón Y no, no está, no está para probarlo No, es que como se llama Es que es la leyenda Es que para que ahorrara un poco de espacio este programa culiado le saqué la guada de reproducción Así que ni siquiera pude probarlo Ahora nadie me cree, nadie me cree Así como le dije a Sprazy Le di contepo, weón Y me dijo A donde que ganaste conchetumare No, no te creo No lo grabaste No lo grabé, weón Puta la weón Que la cague Así como Pero mi reacción fue terrible chistosa Así como Oh, conchetumare gané Después Dije Oh, weón no lo grabé Puta que soy a weón A weón A weón Fue la wea Hace poco un día triste Me sentí como Ahí cacho cuando cometí un error weón así Te sentís pero enteramente weónado Si Es peor cometer un error a weónado que un gran error Si Un error es por weónas Si Como lo que me pasó con los... Con los videos del Rocío Neville Ah, esa weón no sé weón Que me la vendí weón Que? Igual como la cagaste con el podcast No No fue parecido pero no igual Me estás tirando granado weón Que chucha weón ¿Por qué hay que esta gente enojada en este juego? Andan todos planificando tiroteos escolares O en Nueva Zelanda Vamos vamos El weón ese Es que le disparaba a la mezquita Y el weón dijo Suscribe to PewDiePie Que vale que vale Diego el PewDiePie tuvo que decir algo al respecto Si pero que estupidez Que haya tenido que salir a aclarar esa weón Siempre le pasan weónas pencas a ese weón Que no tienen nada que ver con él Es que los medios weón Están el culiao Como aquí Lo cagas Ah conchetumadrion Alcance a dispararle por esto Pues aquí Ok However Supongo Estoy a��요 Tu NBA Están el culo Ya salgamos Que no 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 tres veces en 400 horas y cuántas de esas veces la grabaste? ninguna mira mira es que mira esto también fue una wea así como de terrible wea o no porque igual encuentro fome así como grabar solo así como que me siento solo si no estáis sola si no estáis tú así como que como que no es lo mismo como que claro nuevamente valga la redundancia me siento solo entonces así como dije mira sabéis lo que voy a hacer y dije mira voy a jugar hasta que sea bueno en este juego buleado y voy a grabar para jugar y así fue como pasaron estas victorias así como no te escuché nada porque se tiró a cortar bule putala lo que pasa es que sentí solo claro claro y la verdad es que como que tuve la wea una idea de decir sabes que voy a grabar hasta que sea bueno jugando a este juego y y ahí vamos a grabar pues weón cachai pero hubieron pasaron esas victorias y yo siempre pensé oh puta podría haber logrado dije pero no importa voy a hacer mejor y después lo voy a grabar weón y todos se van a sorprender si y todos todos me van a amar weón y todos y el canal va a tener como puta como cien mil suscriptores weón voy a tener mi botón mi botón de youtube claro pero nunca vamos a hacer vídeos vamos a hacer vídeos con germán no 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 que asco weón no se me va a pegar el cidaduan de la polola de bardock oh hola de la ex de la ex ojalá que bueno que se retiró sí sí creo no sabemos es que es que ya ya está ya casi nadie lo veía o es igual tenía audiencia o sea lo veía lo veía más gente que lo que nosotros sí sí obvio pero tenía muy poca audiencia para los suscriptores que tenía y eso es una mala señal pero no sé él tiene el valor de haber sido el primer vídeo te acordáis con los primeros la primera colaboración que hizo con dross sí ahí cuando el bueno está así como en su plenitud power sí y los no era tan famoso no de hecho parto que lo ayudó en ese tiempo sigo y ahora mira como resultaron ser la hueá ahora dross culeado es uno de los de los youtubers más grandes de sudamérica o pero si de hecho me junté con un amigo te acordes del simón el suicida no lo cual era suicida según no me acuerdo si tú me dijiste que nadie se suicida a sí ese que se creía nazi sí hay varios que se creen nazis de los amigos de nosotros hueá no sé qué pasó con esa hueá la otra vez estabas jugando minecraft con los chiquillos hueá y adivines la primera hueá que construyeron hueá así fundiéndose fundiéndose en el horizonte hueá una swastika más hermosa que la chucha y debe ser difícil construir esa hueá es tiempo que sabe lo que pasa con dos hueá es que yo creo que es como que él mismo como que no tiene muy definido su estilo hueá y para mí es como bien notorio hueá sobre todo mira yo entiendo que a los cabros chicos como que les guste harto esta hueá pero es que es que de entre los hueones que son youtubers y que escriben ese hueón es el mejor hueón porque obvio pero de todas maneras porque si lo comparáis por esa vara si porque que otro youtuber más escribe hueón o sea que no usa escritores fantasma la verdad porque no te puedo creer que un hueón como el germante escribe un libro claro claro ese libro el último libro que escribió ya estoy seguro que no escriba él ese hueón no cuál es el chuba el perro no el otro o escribió una novela ahora ya no sé hueón pero es que que podía esperar de la calidad de una hueá así hueón como que no sé dicen que la novela no es mala pero por lo mismo yo eso por eso sospecho que el hueón no la escribió a él pero si esta cuestión de los escritores fantasma es el mejor negocio si o tú crees que cuando sale la biografía de la aquelita de la raíz lo escribió a ella está ahí más hueón yo creo que la aquelita de la raíz ni siquiera sabe escribir su nombre hueón yo creo con los meos guates que le pegó el chino río hueón yo creo que quedó buena para nada con la zurda ahí la zurda es número uno pues hueón esa es paquear pero tan úpido ahora es de que ese culea donde ponía el ojo huev ponía así huevue jugaba bien el chino río hueón hueón y el hueón jugaba bien y tomaba pero si el mismo dice que el hueón no fue más bacán porque era flojo no si entrenaba repoco tomaba caleta si era como puro talento eso es como hay que escuchar la historia de esos hueones que no se esfuerzan nada y les va bien igual si es esa hueón tienen como ese talento natural yo me acuerdo que una vez mi hermano me contó una anécdota del chino río y decía que el culea estaba de vacaciones y subió no sé cuántos kilos hueón creo que fueron como cuatro kilos el culea estaba así como pasadito gordito y el hueón lo bajó así como en cuatro sesiones así de se le cortó el audio no 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 estoy aquí lo que pasa es que vi a alguien que me estaba cambiando por aquí igual me dio y se echó para atrás que quedamos en suspenso déjame matar a esta basura a ver a ver tú tenéis que acordarte lo que estaba hablando sí que el chino río bajo los cuatro kilos Ah si como en 3 sesiones de entrenamiento Y mas encima el culeba tenia pedazo de condicion fisica Ese culeba en dios lo amaba Y mas encima nunca necesito nada Si el culeba nacio cuico y ahora es mas cuico de lo que es Ese wean vivia ahi en como se llama? En esa ciudad de cuico culeados Como se llama esa wea? Vitacura? Alla ahi el conchito muera Esa es la wea que de repente me da rabia con esa gente wean Que wean pude haber logrado weas terribles bacanes wean Hacen puras cagas loco Si Cachaste la la noticia del primo del este a pared wean No Tu cachai? Ese local que esta en Vitacura que es de videojuegos Te llama todo juego Ya El primo de ese culeado con otros wean asaltaron el local Y se robaron no se cuantos juegos, consolas y wean Puta que juego Y los pillaron Pero que culpa tiene el este a pared? Osea mira Analicemos una wea primero Tu Cuando veis la cara del este a pared Que te imaginais? Quedó un flecha de culeado wean De donde salio ese culeado? Salió del barro? Y jugó a la pelota wean? Si Cachai? La verdad es que gran parte de todos los futbolistas wean Como que tienen pura cara de así como de culeados que los metieron a la fuerza así en una tina con cloro Y una vez que los wean empezaron a mostrar un poquito de color piel wean los... Los sacas Es como el mínimo No Longhi po wean Pa que viniste de frente a comer? Se comio todas mis balas los longhi culeados wean Como que el wean quería morir wean A lo mejor era su hermano chico jugando wean No se hay gente wean en este juego No se hay gente wean en este juego Entre ellos yo wean Si Que la unica vez que ganó no lo ha podido probar No no se ha ganado dos veces mas Lo que pasa mira Mira yo te voy a contar la historia La primera vez que gané Fue como Fue como Fue como Fue como Suerte de nubla wean Así como que Wean Gané y maté a tres weones Cachai? La segunda Así fue como Pura wea Ya así como Maté cuatro De hecho Estuve harto tiempo sin poder matar cuatro Ya la última vez que gané Gané terrible bien Fue hermoso Maté como ocho weones Y el destino quiso que no lo grabara wean Quiere que Quiere que la primera victoria la grae aqui wean Estando yo wean Si wean Hoy vamos a estrenar logo nuevo wean Si? Si si Ya esta listo ya? Ya? Buena wean Asi que para decirle a la gente que esta viendo este video Que se viene el logo no? Se viene el logo no? Cuando el praxis se le pare la raja wean Y... Lo pongan los videos nuevos y en el canal Pue wean Ando a pegarle unos latigazos wean Esta igual mas weon Tiene mas fuerza que la chucha ese culeo Ah si? Si Un puro manodazo wean Ya no lo habis visto wean Si ahora el culeo ha bajo de peso wean Si? Es hermoso parece un lomo plateado el conchito wean Va a tener que tomar su gaseosa Wean no encuentro ningun autito wean No me gusta morir asi wean Y aqui podria atropellar a la gente? Si En cual era que no te dejaban el H1Z1 creo? Ehhh Nosotros jugamos Se juega alguna vez o no? No se? Yo lo jugue Pero creo que no lo jugamos No te deja atropellar gente? Deberia? Creo que no Porque No podia atropellar gente Porque seria muy facil no se No se si cambiaron eso pero Deberian haberlo cambiado Osea Creo que lo cambiaron Puta Necesito cualquier huapo moverme o no? Creo que hay una moto ahi Vamos a morir por la zona conchito mare Es la peor forma de morir Ooooooh Mauro mira Encontre un buggy conchito mare Encontre un buggy conchito mare Ooooooh Ahora si me muero manejando Puta la vaca Ahi la corona Ahi la corona Hemos hablado de esto Vos te... Ero aterrado si Ero aterrado Oh conchito mare Oww Aoooo Puta la vua Etta Perez Y moriste manejando 고 ¡Gracias! Amén.